Hola gente, yo soy Cudisarón y bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Battle Royale Gente, vamos a ver la tienda del día 13 de marzo Estamos aquí con Iscariote y con Arsile ¿Qué tal estáis Arsile? Es que nueva, es que nueva Ha salido la del colega este que parece como un marine y tal Y tiene un gorro playero Que guapo Se parece al Iscariote tío Y tiene 3 bananas en la parte de atrás Entonces es preciosa Es preciosa, es preciosa Está super guapa 1200 pavos cuesta, o sea no es cara realmente Para como es, la verdad Yo me esperaría que fueran, pensaba que iba a ser Épica, que costara 1500 Es azul, no es épica Y gente, ya sabéis, aquí abajo Apoyo a un creador, podéis poner el código JESUSERON Y así me estaréis ayudando un montón Y además vuestra skin, cuando lo compréis con el código JESUSERON ¿Tú sabías Iscariote Que cuando lo compras con el código JESUSERON La skin te sonríe y está feliz? Ah si Tendré que probarlo pues Se pone super feliz Además, si lo probáis, si compráis alguna skin Y tal, mandadme una captura por Twitter Y os saludo en próximos vídeos, ¿vale? Vamos a escuchar como suena el pico A ver, me tengo que subir Esto, porque antes estaba haciendo un directo Y me estaba volviendo locos con el sonido de las trampas A ver Suena guay el hacha, ¿eh? Suena guay Después tenemos la bombardera oscura Que esta skin yo la tengo Me flipa, la verdad, está muy chula Tenemos aquí el pico Que me gusta, pero como yo tengo el otro pico El pico de arcoiris, pues Digamos que me quedo con el del arcoiris A ver Este tiene un sonido distinto Es reactivo el pico, ¿eh? Con las kills Después, ¿qué más tenemos? El ala delta Que es del cubo Kevin Realmente Tenemos por aquí el maestro del Maki Este se parece al Arsile ¿A que sí, Arsile? ¿A que tiene tu cara? Hablas loco, pero si me ha caído Bueno, es verdad Es verdad que este es moleno Se parece al Erni Se parece al Erni, chaval Míralo, míralo Es tal cual Es verdad Es tal cual Es verdad Se parece al Erni, loco Es tal cual, chaval Se parece al Erni Yo Tenemos el gesto de melanzadas Al sitio de que compraste tú, ¿eh? Está guapo el gesto, la verdad Mola mucho, ¿eh? Pero yo nada más tengo 60 pavos hoy, ya Ayer me gasté todo Metí pavos y pum Todo se gastó Tenemos aquí el ala delta Viaje por carretera Que a mí no me gustan mucho los ala delta Aunque puede que en un futuro sean exclusivos Porque la gente no los ha comprado Y como el Fortnite los quite La gente que tenga ala deltas Van a ser como exclusivos realmente, ¿sabes? H-Spectral Que este es uno de los primeros picos que metió Fortnite Está absurdo, la verdad Se ve guay La escorpión, que la tengo Esta skin Es una skin simple Pero Mola Yo que sé Para usarla en las screens y tal Queda guay, queda guay Y por último tenemos el gesto de flipante Mola, la verdad Si tuvierais que elegir algo De la tienda de hoy Iscariote yo sé que ha elegido el marino Porque es clavo al Iscariote El Iscariote es igual Si es igual de guapo que yo Sin problema Ese Ese ¿Ares si eres tú? Si tuvieras que decir algo Mira, yo elegiría a Ernie Yo elijo a Ernie A Ernie Que fuerte me parece Que fuerte me parece Y yo elegiría la bombardera oscura O el marino Venga, el marino El marino Que es nueva Claro que sí Está chula Además tiene una mochila Con tres plátanos detrás Eso está bueno Porque claro Así tienes potasio ¿Sabes? Imagínate Estás haciendo un parkour Tienes hambre Te como un platanito Y potasio Te recupera Te recupera Así que bueno gente Recordad que podéis ayudarme Con el código JESUSERON En la tienda de Fortnite Reventad el botón de like Suscribíos Marcar Notify Que lo tenéis en la descripción Y ahora sí que sí Hasta el siguiente vídeo Adiós 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 Chao Chao Código JESUSERON